Yo tengo el pelo seco y no puedo dedicarle mucho tiempo, pero ya no me complico la vida. Uso Dimensión 2 en 1, ahora especial para cabello seco. Dimensión 2 en 1, tiene una fórmula especial con provitamina B5, que nutre y fortifica tu cabello. ¡Qué práctico! Mi pelo queda limpio y lindo. Nunca logré tanto en tan poco tiempo. Dimensión 2 en 1, con provitamina B5, para cabello seco y para cabello normal. Lávate y listo. ¡Qué linda y qué rápido!